Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Dime que te he hecho Dios, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho Dios, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Para mí Dime que te he hecho Dios, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho Dios, sácame de esta duda Pues si muero de amor, el mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor, aquel inmenso amor Dime que te he hecho Dios, sácame de esta duda Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, sácame de esta duda Por tu amor, dulce mujer Una lágrima y un recuerdo Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía, bella y falsía mujer Llorando me alejé Llorando me alejé Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Por tu amor, dulce mujer Y el recuerdo en mi mente Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré, por tu culpa traicionera, bella y falsía mujer A cuanta tristeza siento al ver, a cuantos niños desesperados Sin el calor de un hogar, por las calles abandonados Cuanta tristeza me da ver, que tienen hambre, que tienen frío No conocen la felicidad, siempre han vivido en el olvido ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Estos padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron, que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Estos padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron, que fueron niños en el pasado Música Por favor, escúchame, hay que ayudar a esos pobres niños No solamente dándoles paz, sino también dándoles cariño ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Estos padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron, que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Estos padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron, que fueron niños en el pasado Música Música Tú sabes cuánto sufro Porque tú no me quieres Tú haces sangrar mi alma Música Con tu destel Yo te cuento mis cosas Y todos mis fracasos de amores Yo solo a ti te quiero Yo comprensí Ya no puedo apartarte De mis pensamientos Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Yo me voy a morir A Dios yo le imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay Dios mío Ay Dios mío Que me concediera Que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo Música Música ¿Por qué tú no me quieres Si yo tanto te te adoro Mamita Ay, ay, ay Música Al sol imploro Para que tú me quieras Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay Dios mío Que me concediera Que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo No existiría en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo Música Aquel inmenso amor Aquellas caricias Las has olvidado Con tu separación Y tu hipocresía Al fango lo has echado Aquel inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía Al fango lo has echado Dime que te dio Dios Sácame de esta duda Poesimo héroe de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te dio Dios Sácame de esta duda Poesimo héroe de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Poesimo héroe de amor Dime que te dio Dios Sácame de esta duda Poesimo héroe de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te dio Dios Sácame de esta duda Poesimo héroe de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor Que ha sido por tu culpa Que ha sido por tu culpa Cuenta tristeza siento al ver A cuantos niños desesperados Sin el calor Sin el calor de un hogar Por las calles abandonados Cuanta tristeza Cuanta tristeza Cuanta tristeza me da ver Que tienen hambre Que tienen frío No conocen la felicidad Siempre han vivido En el olvido ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Esos padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Esos padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado Por favor escúchame Hay que ayudar a estos pobres niños No solamente dándoles paz Sino también dándoles cariño ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Esos padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Esos padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron Que fueron niños en el pasado ¡Suscríbete a obviamente! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Sin el calor de un hogar, por las calles abandonados Cuánta tristeza me da ver, que tienen hambre, que tienen frío No conocen la felicidad, siempre han vivido en el olvido ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Estos padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron, que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Estos padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron, que fueron niños en el pasado Por favor, escúchame, hay que ayudar a esos pobres niños No solamente dándoles paz, sino también dándoles cariño ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Estos padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron, que fueron niños en el pasado ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Estos padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron, que fueron niños en el pasado ¿Quiénes son? Estos padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron, que fueron niños en el pasado ¿Quiénes son? Estos padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron, que fueron niños en el pasado ¿Quiénes son? Estos padres que los engendraron Por si acaso ya se olvidaron, que fueron niños en el pasado ¿Quiénes son? Estos padres que los engendraron